Los de la estación en sexta posición con 26 puntos vuelven a la competición tras asimilar tres derrotas consecutivas en los cinco últimos encuentros que han disputado. Los pupilos de Óscar León tratarán de sumar los tres puntos en su salida ante la Juventud Sanluqueña el sábado, aprovechando al máximo la recuperación de jugadores importantes como el Meta Pichardo, Manu, Mora y Juanma, este último repescado de la Unión Deportiva Castellar. Otra buena noticia es la incorporación gradual del lateral izquierdo Abel. Por otro lado, la Juventud Sanluqueña, con un total de 18 puntos en la undécima posición, no se lo pondrá nada fácil al Sandberg y tratarán de recuperar la senda del triunfo confiando en su gran capacidad de sacar el mejor rendimiento de sus atacantes.